Que nos acompañen a vivir de una manera sana el día de la niñez. Y lo principal, y quiero que se queden con ese mensaje papás y mamás, el día del niño no solamente es el día de hoy ni el mes de abril, el día del niño son todos los días, son todos los 365 días que tiene el año. Hoy quiero decirles que el regalo más grande que se le puede dar a un niño es llenarlo, repletarlo de valores, de amor, de responsabilidad, de respeto y sobre todo de educación. Niños y niñas, disfruten su día al máximo, los quiero mucho. Gracias.